Y que onda gamers como estan? Yo soy Rooks nuevamente compartiéndoles un gameplay mas de Gears of War 4 Espero es que se lo esten pasando chido el dia de hoy Y bueno, como ya vieron en el estilo y en el mismo juego Pues hoy estamos jugando como tercer año consecutivo este evento de navidad Lanzabolas de nieve Ay wey Lanzabolas de nieve es un tercer año consecutivo Pues creo que es igualito que el año pasado Tienen que ser los hilos directos como si hubiéramos Ir asi un manacho Ven como no nos podemos hacer nada Ven, 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 ven Que distancia Y no nos podemos buscar nada No man, es un faxido mas No man, neta? Realmente asi Ay no man Van a empezar con putas joterias Dios no man Bueno como ya les seguia diciendo Por tercer año consecutivo tenemos este evento de lanzabolas El evento navideño de Gears of War De Gears navidad por decirlo Y pues Este mismo evento de año pasado del 2017 Ya que En el 2006 pues era como si fuera un boomer normal Pero aqui si tiene que ser un poco mas costoso Un poco mas costoso De que las bolas de nieve tienen que ser directamente al cuerpo Si les das a un Una cobertura O O En el piso No les va a hacer nada No va a ser efectivo el tiro Como para hacernos aquí No es como jugar a este Lanzagranada con man En el juego Aqui el boomer tiene una especialidad diferente Y complicada Y como les dije El tiro tiene que ser directamente en el cuerpo Si no, no es tiro Listo para salir Ya bien Ya bien Osea Que se les da cuenta que A esta dirección Osea complicado vector Uf A la madre Nunca no Osea Buena, buena, buena Le di Uf Es que eso me caga Te puse con sus mariconeras de cachero Váyate a conseguir Las van a dejar ahí enteradas Listo para salir Es una puta wey Tienes un poco en el bicho Tienen que estar utilizando al puto cachero Para hacer una pucha aquí Esto me sirve Es que así no va a servir de nada Bueno, ya Es que así no va a servir de nada Ven Uf Bueno pues ganamos esta partida Empezamos una partida este Osea una media partida Así que pues vamos a jugar una partida más Para que Pues esté un poquito más entretenido Pues matamos 5 Hicimos 5 kills Como ya pudieron ver No es tan fácil la cosa Vamos a jugar en Ciudad Antigua Para que sea pues más ad hoc A lo navideño Y la verdad este evento Pues De que me guste Pues Prefería mejor el otro Del Evento de 2016 Ya que era un poquito más normal Como en el En el Las granadas Pues ya que ahí si Podías darles este No importándoles Ya sea El año Era más expansivo Pues era como un Las granadas normal Pero lo limitaron a Un poquito más complicado Con Que las bolas de nieve Pues estén Directamente a cuerpo Para hacer la kill Osea que Bueno Vamos a jugar una más Ganó Ciudad Antigua Y perfecto Para nuestro Video de Navideño Ya que pues estamos unos cuantos días De ya de Terminar este año Y pues Espero Espero que esta van a ser uno de los Últimos videos que voy a estar subiendo De Gears of War No creo que el último Uno de los últimos Así que Pues Apóyenlo Y espero que sea de su agrado Y Bueno Vamos a empezar con la Siguiente partida Ok, ok, ok Ya estamos en la partida Siguiente partida de Del evento de Gearsmas De Guerra de bolas de nieve Ya vean como fue la primera partida Ahí vamos a Ya que empezamos una partida iniciada Ya vamos a la segunda ronda Así que vamos a jugar una vez más Este Otro Otra partida más de este evento Y que mejor que en una Ciudad Antigua que Está más Está nevado Mapa nevado Que viene muy a lo de Al estilo navideño Y pues vamos a ver como nos va en esta partida Somos el Imago de jengibre Y vamos a hacer unas cuantas Que Que nos depara esta partida Disculpe Un poco más de la granja Aquí Mato Chingao Oh ¿Neta? ¿Qué pensaste? Este lleva ya el cuchillo ¿No? ¿No? ¡Oye! ¡Qué del mobios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡La mierda del perro! ¡Son dos contra mí! ¡Oh! Me lo llevé Ya ve que si se puede suicidar uno Pero ya estamos muy 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 pegaditos Después por el enemigo ¡Ah! ¿Por qué empiezan a cachear, güey? Necesito que me caga que hagan eso O sea, mis propios amigos Acompañeros de equipo No me gusta que hagan eso Hay que ser justos A ver a qué ¡Uff! ¡Oh! ¡Que no le di! ¡Que no le di! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que no le di! ¡Ah! ¡Su madre! Cabrón ¡A huevo! ¡A dios! ¡Oh! ¡Que no le di! ¡Que no le di! ¡Que pendejo, güey! La neta, ¡Que pendejo! ¡No le di a este cabrón! ¡Oh! ¡Que no le di! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ah, ya lo probé! ¡No lo probé! ¡No lo probé! ¡Vamos en segundo! ¡Cuatro kills! ¡Vamos a... ...a remontar! ¡Vamos a hacer más... ¡Quien se deje! ¡Quien se deje! ¡Avente! ¡Avente! ¡Vamos! ¡Avente! ¡Más que no lo vi! ¡Uff! ¡Tengo que ir acá! ¡Vamos! ¡No me encuentro! ¡Un 4! ¡Un 4! ¡Un 4! ¡Un 4! ¡Un 4! ¡Un 4! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh! Otro ¡Oh! ¡Uh! Nota que quedó esa cintura que dice Estoy muy agradecido a ser un jugador Que no le volví a dar Ah, por perra No, no le volví No, demasiado, sí, demasiado Pero vamos bien, vamos con 8 kills Vamos muy bien No Dale No, vamos que salen de cachero, no Así ya no se juega bien chido este Vamos bien Vamos con 8 kills Vamos muy bien, vamos muy bien Vamos en la segunda si podemos llevarnos el MVP Yo iba a llevarme el MVP Pero que buen tiro que hizo este cabrón en la cabeza Imagínense, así con el boom lanzagranadas es complicado La cabeza es el contacto directo a la cabeza Oh cabrón Vamos a ver Carga activa ito Ganamos el enemigo Es así me da alar ni a este lado a ver Ok, tengo que un huella acá un blind fire con el boomer que buen tiro del blind fire me voy a ocupar como blind fire uuuh que buen tiro ya le agarre el modo a este pedo ya le agarre el modo que buen tiro ok ya tenemos los respawns con este creo que dos blinds me hace en la cabeza dos blinds con el boomer un tiro de pelaje de pelaje de pelaje de pelaje cuatro contra tres no hay pedo si en este pedo no lo hacen nada pelan tus carros no pueden hacer nada de por 4 tengo respawns tengo respawns no mames no mames ya nos vemos ya no hay nadie uy donde ¿Dónde? Ah, me estás buscando a mí Muérete, muérete, muérete Ah, que no Fallé, fallé, fallé No tengo munición No tengo munición No, no me estoy dando cachazo Me veo muy bonito Me veo que mal quedo No, no, no No puedo cuidar No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Mueyote, muérete a uno oh, que bueno, me llevamos el último un BP, BP no, no me llevamos el un BP estamos a uno más este wey si nos cargaba por una baja bueno, espero que les haya gustado chicos espero que en verdad aprecien el video ya que pues bueno, es uno de los videos de Gears of War del año en verdad este me gustó este evento y pues algo más como los otros que hemos jugado y de verdad este espero que que lo apoyen, si te gustó dale like, coméntame que tal te ha parecido el evento este, compártelo y ya sabes, si quieres estar al tanto de los videos que próximamente voy a estar subiendo pícale a la campanita y bueno, pues no me queda más que despedirme y decirles, yo soy Viu Rockstar y nos vemos en live bye bye Gracias.